Hola mis amores, el día de hoy les voy a compartir un haul de las últimas cosas que me he comprado en las tiendas Lo primero es este set, son tres cadenitas en una, miren me encantan Y esto me costó $15, este creo que lo compré en Marshalls Luego me compré esto que es de puras colitas, miren me encantó Vienen, dice aquí que son $60, así que no voy a tener problema de que se me pierdan porque a mí siempre se me pierden Estas estaban en rebaja en $8 y me gustan porque cuando me plancho o me aliso el cabello Si no me quiero, saben si al día siguiente no me lo quiero lavar, entonces utilizo estas colas, me lo amarro y no me deja la marca en el cabello Ya una vez que me la quito, mi cabello se sigue viendo igual de liso, es por eso que yo adoro estas colas Y cuando las mire así en rebaja, lo tenía que comprar chicas Aparte que se ve bonito todas allí Y eso que dice que cute, tienen un montón por lo de navidad, tienen un montón en Marshalls Otra cosa que les quería mostrar es esto, yo no grabé cuando fui a Nordstrom, pero si quieren el video de Nordstrom me dicen Allí me encontré este cascanueces y me encantó el color, el peppermint, miren Y este me costó $20 Yo lo he puesto aquí con mis otros cascanueces de decoración Se los muestro porque yo creo que no se los había mostrado aquí en este video Que es donde muestro mis compras usualmente Luego compré estas bolsitas, miren que dicen saludos de tus amigos del Polo Norte Se me dicen que están super cute, son tres Y estas me costaron $4 en Marshalls Oigan, yo he estado visitando casi todos los días Marshalls Yo les he estado grabando varios videos allí de Marshalls Y me he encontrado muchas cosas lindas por lo de navidad Esta es la temporada para comprar cosas bonitas Les cuento que también compré Y bueno, compré estas bolsitas porque les voy a estar haciendo un pequeño regalo a mis amigas A tres de ellas Entonces compré estas stickers de uñas de la Dashing Diva Les voy a estar regalando una a cada una Luego les cuento que nosotros, con ellas, sus familias, ¿verdad? Fuimos al Macy's Thanksgiving Parade Y por esa razón compré este adornito que dice Macy's 2022 Porque una de ellas se va a mudar Se muda, se va de aquí Prontito, en un par de días Así que quería que nos quede el recuerdo de Saben, algo que representara El día de acción de gracia que pasamos juntas las cuatro Y que fuimos al Parade Cuando miré este adorno en Macy's Dije, perfecto Macy's 2022 Y estos, a ver, aquí dice de que estaban en 14 dólares Pero los tenían con un 60% de descuento Así que con los impuestos Y esos son como 6 dólares por adorno Están preciosos Ya como pueden ver, pues yo compré cuatro Miren, aquí están Lo que voy a hacer es que voy a poner los adornitos Dentro de las bolsitas Les voy a poner esto de las uñas Y otra cosa que compré Esto lo compré en el mall Miren Estos, a ver si se Si se enfoca Estos son unos labiales Que por dentro traen una flor Y son transparentes Pero se adaptan a tu pH Miren que hermosos Así que de estos compré Tres igual Porque voy a estarle poniendo Uno a cada una de mis amigas Con el adornito Y estoy pensando también Ponerles una de esas cremitas de mano De Bath & Body Works Ponerles así bien lindo El detalle aquí en la bolsita Luego, ya saben de que soy Amante al Grinch Entonces encontré esto Que es para poner las cucharas Miren, estaba en 7 dólares Me compré una Pero luego me arrepentí Me hubiese traído dos Dos, tres Ay, yo espero regresar Y encontrarme otra de estas Bueno Eso Esto para sacarme las cejas De la marca Twizzerman Esta es una buena marca Los productos de esta marca O sea, duran Los Twizzers son excelentes Y esta me costó 14 dólares En Marshalls Casi todas las cosas más lindas Me las he encontrado en Marshalls O en Macy's Macy's me he encontrado Varios adornos preciosos A ver Bueno, y HomeGoods Bueno, no todas las tiendas Me he encontrado cosas bonitas Esto lo compré en Macy's Miren Pero este fue en el website Que encontré el ticket De The Polar Express Donde es el Polar Express Y el Grinch Estas son mis dos películas favoritas De Navidad Especialmente mi bebé Cuando él estaba chiquitito Él era loco con esta película Así que no podía dejar el adorno Lo compré Este creo que me costó 9 dólares Este que dice cree Ay, y el año pasado Recuerdan que nosotros fuimos Al tren este De Polar Express En New Jersey Yo les compartí Un vlog En mi canal de vlogs Wow, chicas Es que esto es muy importante Si me entienden Ese y ese adorno Los recuerdos A ver Ya sabrán Yo soy amante Al Peppermint A esta Hot Cocoa Y mi niño Últimamente Está encantado Con la mía Así que se me ha terminado Y necesitaba el repuesto Compré esta Que me costó 8 dólares Allí En Marshalls Otra cosa que compré Ha sido Este plato Enorme Porque quiero hacer Un brunch En mi casa Y allí Pienso poner Este Mis waffles Y las frutas Miren que barato 6 dólares Chicas 6 dólares Este Platote Enorme 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 Me encantó Este es De la marca De esta marca Está precioso Otra cosa que me compré Es esta Hermosa Casa Miren De Gingerbread Tenían una decoración Espectacular Allí en Marshalls O sea Muchas casitas Yo les compartí un video Y quedé Enamorada De esta Bueno De todas Pero solamente Me quise Dije yo No Solamente me voy a comprar Una Y esta Miren Estaba en 30 Me encantó Los colores Miren Con esos colores Así pasteles A mi me encantan Los colores pasteles Muy linda 30 dólares Y enciende Lucecita Miren Ahí es cuando Ya está encendida La luz Luego Me compré Este set Que dice Las galletas Y la leche De santa Para que mi niño Le deje las galletitas Y la leche A santa Para que le traiga Su regalito De navidad Y este set Me costó 8 8 dólares Miren Y luego Aquí Tengo este Rompecabezas Del Polar Express Vean Nuevamente Yo soy amante Del Polar Express Así que Lo tenía que comprar Este está En 13 dólares Mi niño Y yo Así que pienso Hacer una noche No sé De De Y que nos pongamos Los tres Hacer el rompecabezas Y si chicas Estas han sido Mis últimas Compritas De De estas últimas Semanas Bueno Hasta aquí Dejo este video Definitivamente Todo lo que he comprado Lo he amado Nos vemos pronto En otro Bye 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 bye